Un saludo muy cordial para el torero de la calle de esta seguidora María Sol, cantante que le desea los mejores éxitos y muchos más logros. Hoy estamos aquí celebrando nuevamente por tu cumpleaños. Tu familia, parientes y amigos son felices de estar a tu lado. Que los cumpla llena de felicidades y la suerte te acompaña a todas partes. Con canciones queremos decirte felicitación, felicitación, felicidades. Felicidades y que cumplan muchos años más de vida. Que Dios te bendiga. Felicitación, felicitación, felicidades.